El ingeniero civil Fernando Andrade Niño fue designado este jueves como nuevo alcalde encargado de Barranca Bermeja mediante resolución número 001-7659 de fecha 1 de noviembre emanada de la gobernación de Santander. Andrade Niño antes de esta designación ocupaba la dirección de autopavimentación del municipio, cargo en el que se destacó por los avances en el mejoramiento vial en los distintos lugares de Barranca Bermeja, tanto urbanos como rurales. Andrade hacía parte de la terna que presentó la dirección nacional del Partido Liberal al gobernador Dierta Veramado, de la que además hacían parte la Secretaría General de la Alcaldía Mónica Castro y la Secretaría de Gobierno Franz y Elena Álvarez. En las próximas horas el ingeniero Andrade Niño tomará posesión de su cargo antenotario como lo establece la ley.